Estamos haciendo un nuevo video para el canal de Gokutroll De Sebastián Ale, Gokutroll se llama Bueno, este video va a ser de Minecraft Y yo nomás le estoy haciendo la presentación Y luego después va a jugar el Tres, dos, uno, ¿para qué sigue? Bueno, es para el diamante Bueno, estamos acá ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿por qué me pones así? Bueno, es que vamos a hacer... Obvio que es un día Vamos Sí, vamos Un año todo el mundo Se lo llega y se vuelve ¿Dónde vamos? Atrás Vamos a poner pausa Bueno, esta... es que estamos acá Ya estoy de vuelta, chicas Ya estoy de vuelta No, no, es que vamos... Pa' acá Madera Madera, madera, madera A la briga, machete Mi hermano Mi hermano va a subir otro nuevo video Visita mi canal Sí, besita El de los dos Sí, besito Es que hay dos Dime Ã, como si... Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a comer, chiquito Vamos a tocar un poco No, 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 no ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a picar todas las piedras Y el hermano es el que tiene la foto del diablo, parece un payaso, pero no es un payaso, no sé cómo se llama Cuando con esta piedra nos basta El martillo, ahora es otro juego, y el martillo ya no, ya te enfadó No, es que acá no lo tengo Mmm, por eso Estoy subiendo vida Ah, está subiendo Dice que ahorita Ah, y vamos a hacer nuestra espada Y, ¿qué más? Una axa Y, la pala no lo sirve Se sabe Te pego el apico Uh, voy a agarrar un poco de pescitos La, 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 la Ya tengo dos de la nada Ya tengo dos de la nada Ya tengo dos de la nada Hermano, me pones infinita hambre, por favor Bueno Me pones infinita Bueno chicos, aquí Vamos a, a terminar el video Este, espero que les haya gustado Y mañana, o al rato, subiré otro gameplay Chao, chao